El 13 de octubre, la Asociación Proterra Santa inauguró una exposición para presentar la rehabilitación de Dar al-Majus, situado a pocos metros de la Iglesia de la Natividad. Una vez completados los trabajos, este lugar permitirá a visitantes locales y peregrinos en Belén conocer las tradiciones culturales palestinas. Desde 1949, ininterrumpidamente, la Misión Pontificia en Tierra Santa está cerca de las personas y las instituciones. A través de la ayuda humanitaria y caritativa, trata de contribuir a aliviar las dificultades de los habitantes de esta tierra, sobre todo en este periodo especial de pandemia. En 2018, el Papa Francisco inició una serie de catequesis sobre la oración del Padre Nuestro. Desde los lugares de Tierra Santa citados en la Catequesis del Santo Padre, os proponemos una serie sobre el Padre Nuestro con comentarios de expertos en la oración que Cristo nos enseñó. Las restricciones a causa de la pandemia no han detenido la música del Tierra Santa Organ Festival. En la segunda semana de octubre tuvieron lugar conciertos en directo por streaming en Jerusalén, Nazaret y Jaffa de Tel Aviv, que han posibilitado el Internet Pipe Organ Season. El casco antiguo de Belén está repleto de lugares con una importancia religiosa, cultural y arquitectónica. A pocos pasos de la Iglesia de la Natividad, la Asociación Proterra Santa inauguró el 13 de octubre la exposición Dar al Majus, Casa de los Reyes Magos. Este edificio ha conservado con los años su encanto histórico y sus piedras testimonian en la autenticidad de la presencia cristiana en la ciudad de Jesús. Dar al Majus quiere ser casa de cultura, quiere ser casa de asistencia, de promoción del trabajo. El trabajo es el lugar del alma, donde nos encontramos cada día, nos encontramos con las personas. Es el lugar donde ayudamos a los demás a ser independientes. Ayudamos a los demás a autodeterminarse. Por eso el trabajo está en el centro de esta obra, ya en la primera fase de este proyecto. La recuperación de este edificio es muy importante para la comunidad de Belén y especialmente para los cristianos de Belén. Una vez ultimada la restauración puede convertirse en un espacio cultural que permita mostrar a los peregrinos y turistas, a los visitantes de la ciudad de Belén, lo que es la tradición cultural palestina, a través de exhibiciones, exposiciones, etc. La Asociación Proterra Santa, junto a la custodia de Tierra Santa, se hace encargo de custodiar y preservar la presencia cristiana en la región y especialmente la atención a los jóvenes que viven en condiciones de dificultad. Esta casa quiere convertirse en el lugar donde explicar la maravilla del mensaje, del nacimiento de Jesús, para crear puentes entre las comunidades de Oriente y Occidente y entre las comunidades locales y los peregrinos. Hacemos este trabajo con pasión desde hace años y este espacio quiere ser un punto de recogida y de impulso de actividades. La pasión que nos mueve a hacer todo esto es el deseo de compartir nuestra vida con la historia de las personas que habitan aquí y que son custodias de este lugar. Todo esto lo queremos explicar a los peregrinos y visitantes, continuando como hemos hecho en estos años, atendiendo a las personas que visitan, que vienen a Belén. La rehabilitación de este edificio, cuya construcción se remonta a principios del siglo XX, no solo contribuye a preservar el patrimonio cultural en Palestina, sino que da la posibilidad de desarrollar propuestas y programas turísticos de promoción del turismo en Palestina. Este proyecto contribuye a proporcionar espacio a beneficio de la comunidad local y presentándose como un modelo, como un faro, que quiere mostrar al mundo la autenticidad de Belén y Palestina, los bienes y el patrimonio histórico que poseen desde hace siglos. Una vez rehabilitada en todo su esplendor histórico, la Casa de los Reyes Magos reabrirá sus puertas para ofrecer una ventana cultural sobre el patrimonio palestino, junto a la solidaridad y la espitalidad hacia todos aquellos que habitan y visitan Tierra Santa. Al encontrarse junto a la Basílica de la Natividad, cuenta con una posición privilegiada y de alguna manera se convierte también en una protección de la misma basílica. Se convierte en un lugar que hace que la Basílica de la Natividad pueda ayudar a turistas y peregrinos a comprender la riqueza de la historia de Belén y de Palestina y de la cultura palestina. Comprender la riqueza de la historia de Betlemme, de la Palestina y de la cultura palestinese. Proporcionar ayuda humanitaria y caritativa, ayudar al sector sanitario, la educación y servicios sociales, implementar programas para jóvenes, scouts, para clubs culturales y deportivos y llevar adelante programas pastorales. Estas son algunas de las actividades que la Misión Pontificia en Palestina lleva adelante desde 1949. Durante las crisis y las guerras, esta institución ha permanecido siempre activa para aliviar los sufrimientos de las personas sin distinción de raza ni religión. Desde el inicio de esta crisis hasta hoy, la Misión Pontificia ha proporcionado ayudas por más de 200.000 dólares, de los que una parte han servido para ayudar a instituciones y colegios y otra para ayudar a centros para ancianos y familias necesitadas. En un proyecto, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Belén, la Misión Pontificia ha llevado más de 1.250 bolsas de alimentos para ayudar a las familias más afectadas por la pandemia del coronavirus en la provincia de Belén, especialmente las familias que trabajan en el sector de la artesanía y del turismo, que son las más afectadas por esta pandemia. Hoy, más del 23% de las familias palestinas en la ciudad de Belén se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Este proyecto no es una repetición de otros, sino más bien un intento de llegar y servir a los miembros de la comunidad de todas las maneras posibles. Esto forma parte de nuestra misión como Cámara de Comercio y se integra con la de la Misión Pontificia que está al servicio de la humanidad, del amor y la cooperación para dar una vida digna a todos los ciudadanos. De hecho, gracias a su apoyo a los ayuntamientos, las instituciones de la sociedad civil y las comunidades locales, hemos conseguido actuar y ayudar a un gran número de personas, sobre todo aquellas con necesidades urgentes de alimentación, a través de la compra de fruta y verdura y médicas con medicinas o cuidados sanitarios. Este es el tipo de ayuda que hemos podido brindar. La ayuda de la Misión Pontificia a la población de la provincia de Belén no se limita únicamente a proporcionar alimentos, sino que en las últimas semanas se han donado más de 30.000 dólares en un programa especial en colaboración con los párrocos de Belén, Bet Yala y Bet Sahur, con el fin de satisfacer otras necesidades importantes de las familias vulnerables. Lo que distingue a la Misión Pontificia es que está cerca de las personas y de las instituciones en su día a día. Sus agentes se reúnen cada día con personas, párrocos y responsables de diferentes instituciones. De esta manera nos hacemos cargo directamente de las necesidades de la gente, con el objetivo de tratar de responder a todas sus necesidades de la mejor manera posible. La misión Pontificia en Palestina transmite a través de la solidaridad y la caridad la presencia y el compromiso directo de la Santa Sede hacia la población de Tierra Santa. Es una institución importante que contribuye a aliviar las preocupaciones de los habitantes de esta tierra. Getsemani, Cafarnaúm y muchos otros lugares de Tierra Santa contaron con la presencia de Jesús lugares en los que él manifestó uno de los temas afrontados por el Papa Francisco en la Catequesis de 2018. El hombre que reza. Según el Evangelio, en un intento por seguir el ejemplo del Maestro, los discípulos hicieron una petición «Señor, enséñanos a rezar así como Juan hizo con sus seguidores». La respuesta de Jesús fue la oración del Padre Nuestro que la tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado en el texto relatado por el evangelista San Mateo. La Iglesia de Jesucristo Jesús rezaba activamente como testimoniaba a las multitudes. Sobre la vida pública de Cristo, el pontífice comentó en su catequesis que al anochecer una multitud de enfermos llegó a las puertas de la casa de Jesús y el Papa destaca que esa multitud es todavía pequeña si se compara con tantas otras que se reunieron en torno al profeta de Nazaret. En algunos momentos se trataba de multitudes oceánicas. Buena parte de estos hechos mencionados por el Papa y narrados en los evangelios tuvieron lugar en la ciudad de Cafarnaúm en Galilea. Sabemos que en Cafarnaúm está la casa de la suegra de Pedro en la que acogieron a Jesús. Cafarnaúm es una ciudad que se encuentra a orillas del lago de Tiberiades en la que había mayor facilidad de movimiento. Era una especie de estación en la que las barcas podían moverse de manera más fácil y así podían moverse a ciudades y países limítrofes con más facilidad. Pero Jesús no se mueve las personas venían a él y se sabe que por la tarde en la puerta lo esperaban y luego él los curaba cumpliendo así muchos milagros. Las personas vienen a él y se sabe que en la noche a la puerta lo atendieron y después después de haberlo curado se ha notado que cumple muchos milagros. Jesús rezaba intensamente en los momentos públicos compartiendo la liturgia entre su gente pero al mismo tiempo buscaba lugares apartados alejados de la confusión del mundo. Lugar que permitiera entrar en el secreto de su alma. Es el profeta que conoce las piedras del desierto y sube a las cumbres de las montañas dice el Papa. Jesús tenía una intimidad con el Padre no hacía nada para sí hablaba de todo con Dios. Incluso en su agonía cuando sudó sangre en Getsemaní antes de ser arrestado se retiró de sus discípulos para dirigirse en oración al Padre. Aquí estamos en Getsemaní en una localidad cercana a Jerusalén a los pies del Monte de los Olivos y a mis espaldas está el jardín el huerto sagrado o jardín sagrado. Él aquí les muestra su descenso a nuestra humanidad hasta el final. Sin el resto del Evangelio se narra la divinidad de Jesús y ésta se expresa a través de los milagros. Su palabra potente su autoridad aquí en cambio muestra su humanidad. Se exprime también a través de los milagros la suya palabra potente la suya autoridad aquí muestra la suya humanidad. Recemos al Padre como Cristo nos enseñó. Las restricciones por la pandemia no han detenido la música del Terrasanta Organ Festival pero sin duda han influido en ella. Los conciertos han tenido lugar sin público durante el confinamiento en la segunda semana de octubre en Jerusalén, Nazaret y Tel Aviv. La primera pieza musical interpretada en el festival se llamaba Corona Tocata el estreno mundial de una nueva composición del organista israelí de origen ucraniano Roman Krasnovsky que define así la especial situación en la que el Festival de la Custodia de Tierra Santa se desarrolla este año. Pero los organizadores se hicieron de la necesidad virtud transformando un problema en oportunidad. Nace así algo nuevo el Internet Pipe Organ Season. Esta situación vinculada al coronavirus ha sido casi una feliz combinación para permitirnos tener una atención especial hacia los amigos que nos siguen desde casa por Internet a través de las redes sociales y en particular a través de la página de Facebook y el canal YouTube del Tierra Santa Organ Festival. Pensamos organizar este año un Internet Pipe Organ Season es decir una temporada normal con grandes organistas como hacemos habitualmente pero pensada para quienes nos siguen a través de Internet. Veremos no solo los conciertos de Tierra Santa desde Israel o Palestina sino que podremos ver también los conciertos de Siria, Jordania y otros. Podremos ver también los conciertos del Líbano y los conciertos de la Siria y los conciertos de la Jordania y así. La temporada musical en Internet incluye 10 conciertos en directo gracias a la colaboración con el Christian Media Center y el Franciscan Monastery of the Holy Land en América. Nueve estrenos de conciertos inéditos y cinco repeticiones de conciertos para órgano y orquesta. Se trata de 24 conciertos completos más una selección de videoclips cada jueves que hacen un total de 42 eventos hasta el 16 de mayo de 2021. Este año tenemos dos novedades desde el punto de vista artístico. Son dos maratones de órgano es decir dos conciertos en los que organistas y otros músicos se alternan durante un periodo de tiempo muy largo. El coronavirus ha traído muchas desventajas pero también alguna ventaja en el sentido de que nos ha permitido valorar por una parte nuestros conciertos en Internet y por otra por ejemplo los músicos locales que son conocidos a nivel internacional no pueden traer a Israel a músicos de otros países a causa de las restricciones en sus viajes. Organistas israelíes como Roman Krasnovski Alexander Gorin y Yuval Rabin inauguraron este primer maratón de órgano además de residentes en Israel como Sor Cecilia Pia Manelli organista del Santo Sepulcro. En Nazaret actuó también el dúo de órgano y violín de Tatiana Yurdolowsky y Ian Gioffe. Un dueto con Sor Cecilia Manelli al órgano y Lucía Dana al violonchelo fue el protagonista del concierto de Jaffa donde en representación de todo el público estaban presentes el embajador de Italia Gianluigi Benedetti y el custodio de Tierra Santa Fray Francesco Patón. Los próximos conciertos del Tierra Santa Organ Festival están programados en el Líbano la primera semana de febrero como signo de esperanza y renacimiento para la tierra de los cedros. de Tierra Santa de Tierra Santa ¡Gracias!